Este es el estado en el que se encuentra el parque del barrio Ciudad Bolívar en la Comunada 2 de Barranca Bermeja, espacio que fue inaugurado en el 2020 para el disfrute de las familias y el esparcimiento de los más pequeños. Sin embargo, su deterioro ha sido prematuro. Según el contrato que hay, el contratista que hizo este tapete debe hacerle mantenimiento cada año. Estamos a la espera que venga a solucionar ese problema. Claro que esto también es falta de cultura ciudadana, falta de cultura, de los estudiantes, de los padres de familia que le digan a los niños, oiga, cuiden el parque, porque he visto muchos niños, jóvenes, ya mayores, que llegan y arrancan los pedazos de tapete. Sin embargo, su deterioro ha avanzado rápidamente. Según el reporte de la Junta de Acción Comunal, han existido varios factores, la incultura ciudadana, los dueños de lo ajeno, la lluvia, el sol y los materiales, al parecer, de no muy buena calidad, que fueron usados para algunas estructuras y la falta de mantenimiento. Lo mismo ha pasado con todos estos juegos que ya están muy deteriorados. Se suben dos, tres pelados de bastante peso, entonces es lógico que daña eso. En esta semana pienso reunirme con el ingeniero Triana, que es el encargado de la parte de parques, a ver si se contacta con el contratista para que ya venga y haga el mantenimiento que debe hacer, que eso es durante tres años el mantenimiento, según la licitación que se hizo en esa época. El tapete de corcho con el paso del tiempo se ha despedazado y ahora lo que hay son baches que se han convertido en un peligro para los infantes. Cuando llueve, se llenan de agua. Los pocos juegos infantiles que quedan son mal usados por adolescentes y adultos. Otros han sido desmantelados por los habitantes de calle. Las canastas para depositar las basuras también se las robaron. Los de resortes, si definitivamente se los llevaron, pues los destruyeron los jóvenes. Y los habitantes de calle, pues se aprovecharon y se llevaron eso, ¿no? Se llevaron eso. Lo mismo que todas estas rejillas que vemos aquí, las habíamos arreglado una vez, nuevamente se las llevaron. No vamos a recuperar junto con la policía unas rejillas que ya las tenemos en arreglo para volver a ponerlas ahí en su sitio. Este es el triste panorama de este parque que en su momento no solo acogía a las familias de la Comuna 2, sino de diferentes zonas del distrito, las cuales llegaban a disfrutar del lugar, pero ahora se ha convertido en un foco de inseguridad y desidia.